Es el minuto de silencio que se ha celebrado en Chiloet, en Guadalajara, tras el crimen en la urbanización privada Medina Zahara. Los vecinos siguen consternados ante esto, es que son muy graves los hechos. Tras investigar al entorno más cercano a la familia, varias personas han sido detenidas, se encuentran en dependencias de la Guardia Civil de Guadalajara y no se descartan nuevas atenciones. Estos arrestos se producen un día después de que en el interior de este chalet encontraran los cuerpos sin vida de un matrimonio y su hija con signos de violencia por arma blanca. La llamada al 112 la realizó el hijo de la familia tras volver de una fiesta y encontrarse en la vivienda en llamas. Aquí no hay nadie porque vamos. El fuego solo afectó a la planta baja del edificio. Y antes de que comenzara el incendio, algunos vecinos oyeron sonidos extraños en el jardín del chalet. Y me desperté a las 3 de la mañana porque escuchaba unos ruidos muy raros, como si estuvieran cortando césped. Tras el levantamiento de los cadáveres, los cuerpos fueron llevados al anatómico forense de Guadalajara para realizarles la autopsia. Por el momento el caso continúa bajo secreto de sumario.